Huyo calla que calla, ¿dónde queda la cana? Huyo calla que no calla, vale más que mi mamá das A quemar ropa te quita pa' la boca, en búscate la verdad A quemar ropa te quita pa' la boca, no nos van a callar A quemar ropa te quita pa' la boca, en búscate la verdad A quemar ropa te quita pa' la maldita boca Huyo calla, no puede ser este mundo real, tanta injusticia, desigualdad Vamos a perder un mundo más humano, lejos de las guerras nos pasa a mis hermanos Me duele pensar en la realidad, un mejor amanecer no veo llegar La gana canta la tengo quemada por decir la verdad, aquí algo huele mal Huyo calla que no calla, porque eso hay otra palabra Huyo calla que no calla, en búscate la verdad Huyo calla que no calla, ¿dónde queda la cana? Huyo calla que no calla, vale más que mi mamá das A quemar ropa te quita pa' la boca, en búscate la verdad A quemar ropa te quita pa' la boca, no nos van a callar A quemar ropa, perdón, toma de paz, no bueno